Bueno, pues buenas tardes a todas, bienvenidas a la vorágine. A mí me toca un poquito, para las que no lo conozcáis, no hayáis estado nunca, contaros que esto es un espacio autogestionado, es una asociación cultural. La primera vez en mi vida que llaman al timbre, estando yo aquí. Primera vez, maravilloso. Una experiencia maravillosa. Nueva. Deja botada la puerta. Emilia. Emilia. Es la primera vez que llaman al timbre estando yo aquí. Que duele la primera vez que vi. Que pase ahí, que pase ahí. Dios mío, o sea. Bueno, es un espacio gestionado por una asociación cultural, en el que, bueno, ahí sí podéis echarle un vistacillo. Tenemos programación mensual, hacemos presentaciones de libros, hacemos conciertos, hacemos actividades culturales, presentaciones, encuentros, en torno sobre todo a la cultura crítica. Lo que tenemos hoy es una de las patitas del proyecto Nosotras, que hicimos en colaboración, la vorágine, con una librería de Bilbao, llamada Luis Michel de Buruat. Y con este proyecto lo que pretendíamos era visibilizar el papel de mujeres que en los últimos 100 años hubieran tenido una relevancia en Santander y en Bilbao. Que hubieran tenido cierto impacto en esas ciudades a través de su trabajo, también en cultura, no cultura en general, dependiendo de cómo se definiera, sino en concreto cultura crítica, con un carácter transformador. Entonces, esta patita, que era la que nos quedaba en Santander, es la de la parte de Marisa Samaniego, como una de las protagonistas del libro, pero en todo momento hemos querido presentarlo como ella, como su papel y toda su trayectoria, pero como creadora también y mantenedora de redes. En este caso, las Matildes. Por eso nos parecía importante que se conociera el trabajo que se lleva haciendo tantísimos años en el Centro Matilde de la Torre, quiénes eran las Matildes, en qué vienen trabajando y por qué se considera que son importantes para las mujeres que participan en ello y para la ciudad misma. Entonces, sin más, mis anuncios son, comentaros que tenemos ahí la programación del resto del mes para que podáis venir. La semana que viene tenemos jornadas también sobre mujeres feministas en ámbitos diferentes, con los tradicionales, en la música, en la ilustración. Tenemos conciertos, nos quedan unas cuantas cositas todavía este mes. Vamos a tener una gente que va a venir a Asturias también para hablar sobre bienes comunes. Y, como esto es un espacio autogestionado, que funciona un poquito gracias a la venta de libros, pero muy poquito, pero sobre todo al apoyo de la gente. Entonces, tenemos ahí una cajita de colaboraciones por si al final nos apetece echar una mano para que podamos pagar la luz y siga funcionando el timbre. Y este es el libro de nosotras, el que sacamos, que son 5 euros. Si lo queréis comprar, os apetece, pues con ese aporte también contribuís a que nosotras podamos seguir desarrollando la actividad que tenemos. Muchas gracias y adelante. Yo creo que ya por inercia me voy a poner de pie. Luego me sentaré. ¿Tienes una tiza? Esos paredes. Es pizarra. Ah, déjame una tiza, por si acaso no hace falta. Ah, bueno. Pues buenas tardes. Es que parece que estamos en el Sancelerónio. Es que además, Carmen, ha salido mal en el periódico, pone presentación, te lo digo porque acabas de llegar, presentación del libro, cuando el libro se ha presentado el día antiguo. Me encanta lo de la tiza. ¿Qué pasada? Bien, pues como veis no estoy sola porque desde un principio cuando tú me llamaste Carmen tuve la reacción de decirte eso. No quiero estar sola porque en el centro, por ética y por moral, como he dicho públicamente, hay otras actividades en el centro y estáis vosotros. Y yo no quería protagonizar nada y yo no quería venir sola. Y entonces ya estos días, dándole vueltas, se me había ocurrido, digo, bueno, pues que este le he tenido que convencer. Carmen González, la primera presidenta, Marisa, la presidenta actual y luego Begoña y Merche, que son las que intervienen en el libro. Merche, además, ha sido alumna mía porque es que el tema este, Aida me dijo que ella quería hablar con alguien que fuera del centro y luego con alguien alumna de la universidad. Y justo yo le di clase a Merche cuando estábamos en la calle Cisneros, en la escuela de magisterio y luego además ha ido a los Matildes. Ha tenido ahí una etapa que no, que lo ha tenido que dejar por el tema de su madre, pero vamos, que creo que... Como algunas personas, los que estáis aquí, pues, sois nuevas, os habéis incorporado más tarde y algunas personas, como vosotros, que no conozco, supongo que estaréis pensando que esto como surgió, que como nació, que cuál es el origen, y nada, yo soy una mujer de papel, como sabéis, y aquí está toda la documentación. Entonces viene Matilde de la Torre, la efigie, el retrato que tenemos colgado en el centro, en el hall, a la entrada, que es de Jesús Hoyas, por cierto. Entonces, 4 de diciembre, porque todavía el otro día me estáis preguntando el día que fuimos a Bilbao, de cuántos años llevábamos. 4 de diciembre de 1980, titular del periódico. Mañana se inaugura el centro cultural Matilde de la Torre. Debajo, tratará especialmente la promoción de la mujer y el niño, aunque está abierto a todos, porque siempre, insisto, es un centro mixto. Después podemos hablar, porque somos las mujeres las que estamos en todos los lados, en el centro de vez en cuando hay algún hombre, puede haber tres, puede haber cuatro, igual no hay nadie, pero es un centro mixto, de hecho, al principio, y esto lo sabe muy bien Carmen, había, y vosotras, y María Antañón, las primeras, había una subvención, ¿verdad?, del Instituto de la Mujer, y al ser un centro mixto, quitaron la subvención. Entonces dice, mañana, viernes, se inaugura el centro cultural Matilde de la Torre. Cito, en San Celedonio XXVI, entidad que, como en su día ya informamos, nace de la mano e iniciativa, aquí está la madre del cordero, de la Asociación de Mujeres de Hogar y Consumidores de Cantabria. Este es el origen, aunque con una asingladura independiente a esta asociación, y con el fin principal, de orientar, informar y atender, particularmente, sobre aquellos temas relacionados con la mujer, aunque las puertas del centro y de sus futuras actividades estén abiertas a todos, tanto hombres como mujeres y niños. También serán los pequeños protagonistas de muchas de las tareas del centro. Bueno, pero luego dice, el centro, que mañana abre sus puertas, tiene ya 60 miembros, o sea, 60 asocios. El acto de apertura será, a las 6 y media de la tarde, a cargo de Leopoldo Rodríguez, alcalde, Polín, que hará una semblanza de Matilde de la Torre, intelectual montañesa de los años 30, diputada socialista por Asturias, en la época de la Segunda República, y de la que se ha tomado el nombre para bautizar el Centro Cultural. Se tomó el nombre porque, en un principio, yo por las cosas que he leído, porque claro, yo me incorporé a los meses siguientes, en el 81, y uno, se iba a llamar el Centro Cultural Anjana. Anjana. Anjana, pues estaba entonces muy en auge... Matilde Zapata, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Matilde Zapata. Matilde Zapata es la que está en el libro este. Sí, pues esa también se sopesó. Y yo elegirla... Y elegimos... Ah, mira, eso no lo sabía yo, lo de Matilde Zapata. Sí, claro. Es que en la asociación de consumidores había varias áreas, entre ellas la de cultura. Y entre la de cultura fuimos las que movimos todo el lío para el nombre. Y entonces, por miedo a que nos empezaran a llamar de color rojo, porque no se hacía la cosa, pues pusimos... Claro, porque lo que queríais era... Y me parece muy bien que el Centro llevara el nombre, no de una figura mitológica, que en un principio se agarajó lo de Anjana, sino alguien que hubiera existido y que hubiera sido una persona comprometida socialmente, políticamente y tal, ¿no? Que por eso fue lo de elegir Matilde de la Torre. A mí me sorprende que todavía hoy día la sociedad en Cantabria no sabe quién era Matilde de la Torre. A nosotras a veces nos dicen las Matildas, que era una novela Roald Dahl, que hemos leído. No, es Matilde, que por abreviar, por economía lingüística, podríamos decir, pues nos llaman los Matildes. Pero claro, el nombre es Centro Cultural Matilde de la Torre. Pero mira, lo de Matilde de la Bata no lo sabía yo. Sí. No tengo ni idea. No, es que Matilde de la Torre y María Blanchard son las ignoradas. Bueno, porque... No, no, bueno, María Blanchard. Eran primas carnales. Sí, sí. Y como sabemos, eran primas carnales. Y de coches. María Blanchard y no nombran en ningún lado. Y eso que ha pintado... Pues claro, estuvo Polín. Uno de los mejores pintores. O sea, estuvo, que yo no sé si alguien le bautizó ya. Bueno, ya... Polín. Hombre, ya sabes que te dije en tu momento que Polín venía todas las semanas a casa de mi hermana. Ah, sí. Hombre, claro. Como me dijo la Mí, hombre, tú eres entonces hermana de Teresa. Sí. Dice, qué mujer más guapa y qué simpática. Bueno, pues estuvo Leopoldo... Estuvo Leopoldo en la inauguración. Y después dice, a la explicación, o sea, después de que Leopoldo... Yo creo que yo no estuve, bueno, yo no tengo conciencia de haber estado. De Matilde de la Torre, pues había una mesa redonda, coloquio, sobre la participación de la mujer cántaura en la cultura. Coloquio en el que intervendrán, además del conferenciante, el escritor Isidro Cicero, la poetisa Gloria Ruiz y el poeta Isaz Cuente. Sí. Y claro, luego ya, el próximo acto será el viernes 12, porque parece que las actividades eran los viernes. Había un coloquio, una charla-coloquio, con César Llamazares. Sí, sobre enfermedades de los trasplantes, los mató en relación con el avión y su recuperación en la mujer. Bien, bueno. Aquí hay una foto, Carmen, en la que estás así. Yo a otras personas no las reconozco. Yo quiero leer una cosa, que esta mañana que lo he vuelto a leer me ha hecho mucha gracia. A ver si sabéis, a ver si sabéis. Sí, Mari y Carmen, el día de la inauguración, ella y Enrique se comprometieron a traer a Leopoldo, todo. O sea, que vosotros estuvisteis. Sí. No. Estamos hablando de los chingos. No, Mari. Estamos hablando de los chingos. A ver, este es un artículo que tiene mucha gracia, que lleva como título Contra la degradación de la ciudad. A ver si sabéis de quién era el artículo. Y empieza. Poco a poco, está muy bien escrito, palmo a palmo, el asfalto y el cemento van ocupando espacios verdes, eliminando árboles y plantas en nuestra ciudad. La ausencia de plazuelas o el mal estado en que se encuentran los existentes, plaza Cañadío, plaza del cuadro, nos hace pensar el descuido constante de la corporación municipal por la creación y conservación de las plazuelas. Mención especial merece el desastre urbanístico que se ha cometido con la plazuela Pombo. Pasar por allí y sentir la flor a flor de piel, que algo muy gordo está en la planificación urbanística de nuestra ciudad, es todo uno. El mundo rural siente que ama la tierra y para ilustrarlo coge un puñado y lo deja deslizar entre los dedos. Los urbanos amamos nuestra tierra y para sentirla nos sentamos en un banco noble, contemplamos el paisaje del mar, nubes de árboles, prados, plantas, pero ¿qué poco va quedando? ¿A dónde fueron los árboles de la Alameda y todos los árboles de la Alta que desde Pronillo hasta Miranda sombreaban el paseo de General Dávila? Este nuevo atentado nos hace exclamar contra la corporación municipal que aprueba estos planes. Que no, que no nos gusta su gestión, que no nos gusta pisar sobre vacío, porque no es este el único apartamento subterráneo. Está el de Farolas, el que quieren hacer en la plazuela Pombo y el próximo proyectado es en pleno corazón de la ciudad, en la plaza del ayuntamiento. Bien, bueno, aquí lo dejo, luego se hacen unos planteamientos, tendremos que pedir un referéndum de cómo el grupo colegiado del centro había pensado que se eliminaran los transportes municipales, prohibir el tráfico rodado por la ciudad, los vehículos privados, en fin. ¿Esto quién lo ha escrito? Eso yo creo que lo ha escrito Nives Alvarez, la que era presidenta de la Asociación de Mujeres. ¿Así? ¿Así? Mira, lee. ¿Castallera? Lee. ¿Oviadero? Lee. ¿Ose lo amo viadero? ¿Oviadero? Puente. Quítate las gafas. Carmen González. ¿Qué te parece? Carmen González, que es ella. ¿Qué es ella? ¿No se ha enterado? Ella, y debajo por mí. Pero has visto que eres una escritora en potencia y no la has desarrollado. Que se me olvidó lo complejo. ¿No lo veo? Y tanto que lo has tenido. Y escribe muy bien lo que pasa es que... Carmen González, Centro Cultural, Matilde de la Torre. No me acuerdo. No se acuerda. Es que han pasado 36 años. Pues sí, pues ya lo veo. Marisa, que Carmen tiene un sueño de literatura, ¿eh? No, de semifinalistas. Bueno, de semifinalistas. Tampoco creo. ¿De Madrid o nacionales? No, de Madrid de la... Bueno, ya que sale el tema, oye, tú como primera presidenta, dinos algo antes de continuar, pues si no yo me lanzo. Si lo has dicho ya, como se fundó el centro... Bueno, no, pero pues si quieres decir algo. No. Yo lo has dicho tú. ¿Qué te has leído hasta...? ¿Cuánto tiempo estuviste de presidenta? Cuatro años. Cuatro años. ¿No? Si me has leído hasta lo que yo no me acordaba. Ahí tenemos los carnés que son una pocholada, ¿eh? Ahí, bueno. Primera presidenta, presidenta actual, Marisa. Ay, qué tiro. ¿Cuánto haces que has empezado a ir al centro? ¿Tres años? Tres años de cuatro. Y haces dos. Entonces, yo he llegado por referencias, pero realmente no... Primera invitación. Soy totalmente nueva y cada día aprendo cosas nuevas de lo que me van contando desde el transcurso de estos años. Entonces, pues me parece una labor increíble lo que en esos años se haya podido llegar hasta donde estamos. Hombre, con la policía abajo que nos... Claro, es que es que... Y el frío que hemos pasado. Y el frío que hemos pasado. Me parece una labor que es de aplaudir. Y las ratitas que nos visitaban de hoy. Y el río por debajo cuando nos ha dado el tillao. A ver, yo sabéis que no me quiero quedar en la nostalgia. Oye, si yo no estoy en nostalgia. No, no. Pues estamos evocando. Entonces, yo me he traído aquí el manuscrito. Todo lo que se ha hecho, que afortunadamente he tenido la suerte de anotarlo desde un principio. Ya había pensado, antes de luego de hablar de otras cosas, hacer una referencia de lo que se hizo el primer año. Y coger, por ejemplo, el último curso y lo que llevamos para... Bueno, obviamente, prácticamente somos las de los matiles. Sí que tengo un recuerdo de que... O sea, el tema fue que a mí, bueno, fue en septiembre. Efectivamente, eso se ha desgajado de lo de consumidores y tal. Y había ahí un grupo que lo que querían, tenían unos intereses de tipo cultural. Y entonces, a mí me llamó Loli, Loli Cuartango. Yo ese año le había dado clase a Román. Por cierto, fue uno de los mejores alumnos he tenido en 35 años. Y me conocía, además, de la parroquia, porque yo iba a la parroquia de San José. La que tiraron para hacer el truco. Porque, ah, no puede, que viven en frente, ¿no? Y entonces me habló de que, bueno, yo también conocía a Marta. Y a Marta Peredo la conocía del cine Mónaco, de ir a ver las películas de ensayo. Y entonces, eso, me hicieron esa propuesta, que estaban buscando a alguien que de manera desinteresada les ayudara, que tenían ganas de aprender, de saber cosas. Y así empezó la historia. Yo, lo primero que hice, me acuerdo yo, aquí, además, en la pizarra detrás, fue, expliqué la mitología de Cantabria. Con el póster de Cotera, que yo utilicé la pizarra, donde ponía allí los nombres de los de la mitología. Y luego, para señalar, que todavía los tengo, usé un palito de estos que daban antes con los zapatos. Ah, entonces me hacía de punteros. Y tenía poniendo allí el póster de Cotera, que estaba muy bien. Y, bueno, claro, me había apoyado al Manuel Llano. Marlumay vino muy bien también a una separata que tengo dedicada, de Tere Balbuena, profesora de instituto, que entonces eran vecinas, porque vivían debajo de casa. Y, como era todas las semanas, la gente estaba desatada. Y yo también lo comprendo, porque habían descubierto otro mundo, ¿no? Como yo digo siempre, la vida no solo es la cosa doméstica, sino que en la vida hay otras cosas y nos podemos enriquecer con la lectura, con una película, con una obra de teatro, con un concierto, con una exposición, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, aquí no está por orden, sino que yo lo que hice, como era tanto, pues tengo puesto autores españoles y luego autores extranjeros. Y después, como iba alternando con otras cosas, pues he puesto otras actividades. He puesto en su día, ¿eh? O sea que esto es del año 81. Los autores que se leyeron entonces fueron Requiem para un campesino español y Alexander. Las ratas de Delibes De Boroballejo se hicieron dos sesiones Hola María, una estaría Historia de una escalera y el Tragaluz De Cela, la familia de Pascual Duarte Vicente Alessandria analizamos el poema en la plaza Hicimos un homenaje a Miguel Hernández con motivo al 40 aniversario de su muerte Y nos centramos en el poema Y nos centramos en el poema La elegía a Ramón Sige De un amuno, San Manuel, bueno un mártir De Emilia Pardo Bazán, insolación Y luego, como autores extranjeros Rebelión en la granja de Orwell La perla de Steinberg La metamorfosis de Kafka Muerte en Venecia, Thomas Mann Fijaros lo bruto que fui, eh De Germán Gese Sirarta De Ionesco, representante del Teatro del Absurdo El reino Ceronte y la cantante Calva De Gibran, el profeta y Rosa Langmi En una sesión y otra sesión a las rotas De Camí, una sesión con el extranjero Y otra con la peste Una tarde dedicada a Lua Andrea Salomé Y entonces, como consecuencia de esto Otra tarde, presentación de la película De Liliana Cavani Se puso allí, en la parte de abajo En una sábana que había Más allá del bien y del mal Otras actividades Ya he dicho lo de la mitología Los pop-up o libros vivos Estaban entonces empezando Yo tenía muchos que iba comprando Una sesión dedicada a los cómics La poesía escrita por niños El comentario de un artículo De Sukodorsky Sobre el tema Educación para el futuro Publicado en Cuadros de Pedagogía Lo que había salido en octubre del 81 A mí siempre el tema de la educación Y la enseñanza Siempre me ha preocupado Aunque nunca, la verdad, me imaginé Lo que ha sido Y presentación de la película Añez Varda Que salió el otro día Cuando se presentó el libro Y estaba en el libro Una canta Otra no Que es la única mujer Del grupo de cineastas De la novela francesa Y bueno Fue el primer encuentro Mujer barrio Y aquello fue en el Paranifo de las llamas Y algo yo comenté El otro día Esto que era toda la semana Lo que te he dejado Que tiene una nota Que tiene una nota Ni ahora Lo que te he dado No, no Esto que lo he dado Ah, vale Entonces Claro, eso era toda la semana Yo acabé reventada Y yo no podía Mantener ese ritmo Mucho Estaba embarazada Que por cierto Ella habló aquí Ayer Ayer estuvo Marta Mantecón Estuvo la semana pasada Aquí los miércoles Para nosotros Siempre es un día muy complicado Y yo por eso No pude venir Pero Estuvo una del centro Y ella me dijo Que había estado muy bien Entonces Yo la sustitué a ella Y hubo una temporada Que lo tuve que poner A las seis y media Para que me diera tiempo A llegar Entonces Yo no podía llevar Ese ritmo Y ya Al año siguiente Se puso cada quince días Cada quince días Por vosotros también Y sobre todo por mí Porque claro Me llevaba muchísimo Prepararlo Y entonces Desde Desde El año siguiente Empezamos ya Cada quince días Y un poco Pues por coger Como decía Claro Ha habido aquí ya Muchos años Coger por ejemplo 2015 2016 Empezamos Al ser el primer día Con la explicación De Mafalda Porque yo me quedé Con el sincio Como dicen aquí Y que Se iba a hacer El año anterior Como el centro Todos lo estaban pintando Y estaban obras No se pudo hacer Acababan de conceder A Kino El premio Príncipe de Asturias Y por eso Se me ocurrió Hacer lo de Mafalda Toda la explicación De que era Mafalda Como sufría Mafalda Los personajes Y luego Se pasó una película Mafalda Y sus amigas Luego Y mira Mira Carmen Encuentro con María España La viuda De Francisco Umbrano Porque hay una cosa Muy interesante Aunque en el libro No sale Que son Los encuentros Con los escritores Con los escritores Y con los artistas Y puse de lectura El libro El hijo de Greta Garbo Porque Mortal y Rosa Ya se había leído Y luego se hizo Otra sesión Con la proyección De esta es mi tierra Por umbral Sobre Madrid Que mi idea era Y además Marta Manteca Me lo bajó De internet Porque yo tengo Todos los vídeos Pero ese No sé qué pasó Y no lo cuento En ningún sitio Del programa de a fondo Con Joaquín Soler Serrano Entonces ahí Por incompetencia Incompatibilidad De aparatos No se pudo proyectar Y menos mal Que yo me llevé Los de esta es mi tierra Y vimos entonces esto Encuentro con Jesús Chimeno Un chico Que fue el uno mío El zapato creativo Que fue muy curioso Que llenamos Todo aquello de zapatos Que había tenido Una exposición Durante todo el verano La habían dado En todos los medios En los telediales nacionales Salía en la prensa De toda España Una exposición En el casino Él es un artesano Tiene ahí En la cuesta de las cadenas Su taller Y bueno Y entonces A mí eso me pasó Por la cabeza Hablé con él Y llevarle Y hablamos de un libro Que yo se lo pasé Para que se lo leyera De Margot Lang Una escritora mexicana Que vive Que yo había hecho Un curso con ella En la WIM Historia de una mujer Que caminó por la vida Con zapatos de diseñador Luego Con motivo Con motivo de los 35 años Se me ocurrió poner Una novela Yo he venido aquí Con dos libros De Bojumil Raval Y me gustaría leer el comienzo Una soledad Demasiado ruidosa Para no interrumpir Voy a seguir Y luego Ya en enero Clarice Lispector Una escritora brasileña Agua Viva Proyección del documental Después de tantos años De Ricardo Franco Como preparación A la venida Por segunda vez De Ángel Guinda Porque en un principio Había venido Con un poemario Que expuse Y después Como había publicado Un libro Sobre Leopoldo María Panero El peligro De vivir de nuevo Es el subtítulo Os lo puse de lectura Y entonces Vino Ángel Guinda De Madrid Para estar con nosotros Y por eso Pasamos la película Después de tantos años Porque el desencanto Ya se había presentado Yo no recuerdo Cómo fue exactamente Aquello al Museo de Bellas Artes Pero el desencanto Yo hice la presentación Al Museo de Bellas Artes Y llevé el coloquio Me acuerdo Yo no sé Si aquello Cómo surgió el tema Yo no me acuerdo Y bueno pues Ya digo que esto fue Con Ángel Guinda Claro Además Acababan de pasar De nuevo Una vez más El desencanto Por la televisión En cuanto con Alfonso Velasco El farmacólogo Con el tema De los venenos En la literatura policiaca Que además Yo tenía el libro De Fernando Pessoa Leímos el libro De Nórdica Un disfraz Equivocado La proyección Del documental Camino a la escuela Y por último Encuentro con Charo Trego Lo que no te conté De Francis Bacon Que tuvimos a Charo Su marido Ojalá Tess Y lo que va De este año Empezamos con Empezamos con La película Del relés La película De Pisar De Walt Disney Sobre las emociones Sobre las emociones Luego Puse de lectura A Carlos Levy Cristo se paró Un éboli Después Tuvimos el encuentro Con Eloy Velázquez El 16 de noviembre Siempre me gusta Llevar en el primer trimestre Un artista Luego se proyectó La película Que yo quería Haberlo hecho Seguido Pero Loy No pudo venir Y por eso Se tuvo que hacer En otra fecha La película Tristos se paró Un éboli Elizabeth Strauss Después de Navidad Me llamo Lucy Barton Encuentro con Fernando Abascal El libro Torre Helderling Lucía Berling Manual Para Mujeres de la Limpieza Encuentro con Mo Ilustradora El otro día Con Los árboles Se han ido En este momento Como dijimos ayer Se ha inaugurado A la exposición Y bueno Hoy hemos visto ya Las fotos Con unas cuantas Y está allí Mo también Que ha venido Para la inauguración Y después ayer Mira Carmen Hemos dedicado la tarde A Wyslava Zimborska La poeta polaca La premio Nobel Del año 1996 Y todavía En el curso de lectura Saltaré sobre el fuego Los libros estos Que son geniales De De la editorial Y el móvil Eso era lo que yo quería hacer Así un poco Y bueno Ya que están aquí Otras personas Y que han intervenido En el Luego seguimos hablando En el En el libro Si quieren decir algo Begoña Merche ¿Qué es? Bueno Para no decirlo de todo Bueno A mí me gustaría Claro Yo me incorporé En la En Matilde De la Torre Ya habíais iniciado Y me acuerdo Principalmente De las primeras O sea Porque No sé Yo qué año Fue Pero mucha vida También yo Con este con Marisa En la normal Y después Me pasé A Matilde Es que espera Es que fue muy Es muy bonita La historia vuestra Porque es que Resulta que cuando Yo empecé El primer año Que además Yo estaba haciendo La maleta Porque me iba a marchar Pero no encontraba nada En el 74 Había acabado La carrera en el 72 Mi padre fallece En noviembre del 72 Ya fue un año Un poco raro Pero aún así Me fui a Valladolid Y mi madre me insistió Vete coquina Vete coquina De mi madre Y entonces fui Allí me quedé Estuve dando Unas clases de francés Haciendo los cursos De doctorado Haciendo el K Certificado de actitud pedagógica Preparar material Para la memoria De licenciatura Y bueno Y ya En el 73 Estuve buscando ya O sea En aquellos años Ya era difícil Había mirado Todos los institutos No se me había ocurrido Lo de la normal A pesar de que Yo me había examinado Ahí por libre Y entonces Yo estaba haciendo la maleta Pues me quitaban La plaza de la residencia Y me llamaron Del colegio de licenciados Que habían pedido Alguien de románicas Porque había entrado Mucha gente En ciencias humanas Y bueno Pues entré Y había empezado el curso Y entonces Tuve un curso de ciencias Que les di lengua O sintaxis La lengua no me gusta Y clase de lengua De 8 años también Y ahí estaba Marta Marta La hermana de Begoña Porque Marta Quería haber hecho Enfermera Pero no pudo entrar Fijaros que estamos hablando Del año 75 No pudo entrar ¿Y qué hizo? Pues fue al magisterio Pero claro Luego entró Al año siguiente Por eso el magisterio Lo dejó Y es una historia Muy bonita la vuestra Porque luego me seguíais Porque cuando no teníais trabajo En Valdecilla y eso Ibais a mis clases Según el horario que tenía Ibaís a las clases Me parece que de la optativa Y así fue como yo te conocí a ti Y bueno Y en el centro Si hay alguien así de fuera Está Carmencita Que está aquí Y está tu madre Y está Begoña Y algunas O sea hay tres personas Media familia Y algunas veces va a Marta Marta alguna vez El tema era Una persona Que su actividad cultural Fuera expansiva Si tenía importancia O no tenía importancia Lo que ella hacía Hacia el resto de la comunidad En este caso Las mujeres O en este caso Marisa Como ella ha dicho En el centro cultural Entonces Yo tengo que recordar mucho A aquellas primeras Que estáis aquí Muchas presentes Y a las que no están Porque ya No están con nosotras Pero la memoria Es a la que yo quiero Atender La memoria La tenemos Y por esa razón Recordamos Me gustaría Claro es que Si nombro algunas Pues las voy a dejar a otras Pero has nombrado A la que me llamó Entonces Yo creo que Todos allá donde vayamos Si tenemos algo Que darnos Es algo recíproco Y el centro cultural Aquí hay Un enganche Con Marisa Porque el centro cultural Matilde de la Torre Tiene más que Que literatura Hay pintura Por ejemplo Bueno hay El punto Hay Bueno ha habido Muchos Estas que hacen Que yo lo empago O sea que hay otras actividades Que no quiero dejar a nadie Que no quiero nombrar a nadie exactamente Porque me voy a quedar algunas Y entonces Está Estas nieves Carmen Jara Jara Yo digo Carmen Jara Que no es Jara Pero bueno La de Jara Carmen la de Jara Es decir Bueno Aparte de Gloria Iglesias Que dio Macramé Gloria Que le ve Uy si bien Claro Y Luz Y Luz Y Luz Es decir Que si tengo que Isabel Garay Isabel Garay Isabel Garay Que falleció Hace poco En el centro Tuvimos de socia Como decía Como decía Que ahora no recuerdo El nombre de ella Que ella había estado En el hotel Con Matilde de la Torre Bueno A Conchita Mantilla Conchita Mantilla Pero Conchita Mantilla No 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 pues no sé A quien te refieres No 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 Yo me refiero A una señora mayor Que vivía por General Dávila Emilia Emilia Que tenía mucho sentido Del humor Y siempre decía Yo he estado en el hotel Con Matilde de la Torre Habían estado en la cárcel Bien Pero yo quería además Avanzar más En el grupo del Matilde Que esa mujer Era encantadora El Matilde de la Torre Que es Es lo que estábamos diciendo ¿No? Ya nosotras Hemos notado Ese brío De conexión De Marisa Hacia nosotros Y bueno Ahí tenemos Cuentos De Carmen Mora Por ejemplo Nieves También Nieves Aparte de De la pintura Y tal Que si nos va a llevar A la montaña Es una charla Sobre flores Sobre flores Es decir Esto es un Como digo yo Igual No nos damos cuenta Pero todas tenemos algo Es un fismal Es un fismal Es una retroalimentación Por eso yo no quería Estar aquí sola Porque oye Pero es que Entonces una de las personas Que trabajó bastante Y que también tenía Cosas Y yo la quiero recordar En el Aquí Se la recuerda Porque nos habla De Sajo Que algunas Os recordaréis Que en la revista De Mandorla Marisol Marisol Bueno Marisol Bueno Tiene un artículo En la revista Aquella de Mandorla Que algunas Aparte de Marisa También otras colaboradoras De Matilde Dice Humilde y vehemente Homenaje con varios indicios Ahí tenemos Una relación de libros Los que ha dicho Marisa Y Los que hay Los que hay El cuadro Es un pergamino Esperad un poco Esperad un poco Aquí hay una serie de libros Entonces habla de Sago Un niño rubio Maravilloso Y extraordinario Que va contando Una historia Y adentra Los libros Nombra los libros Los podéis volver a leer Y Sago Hipopolístico De Marisa Samaniago Bueno Pues entonces Esto Lo tenemos En el Matilde Pero es que Pero Otra vez vuelvo a hablar De Lo habéis dicho vosotras ya De Marisol Bueno Marisol Bueno ¿Qué es lo que significa Sago? ¿Qué es lo que puede significar Para nosotros Marisa? ¿Qué puede significar Marisa? Como una persona En la sociedad Todos podemos expandir cosas Y Marisa expande cosas Ya es Sago Primero lo dice Sago En la muerte Pero es que también lo dice Lo vuelve a repetir Marisol Todavía tengo de alguno Y me quedan Cosas de cinco Dice Yo no le tengo Dice No lo tiene No Si crees que lo lleno Todo lo hemos logrado Al estar Sago por medio ¿Qué sería de nosotros Sin semejante elemento? El ¿Qué es lo que significa? Dice El impulsar a leer El impulsar a pensar Solo Sago lo consigue De una forma peculiar Siguen cosas Y dice Casi sin darnos ni cuenta Nos hace ser Nos hace Ser diferentes personajes Y nombra Pues a la Belvergín Echenol La señora Bartoli Ewing Matilda Matilda Etcétera Va nombrando Todos los Otros libros Además de los que Se narran ahí Porque claro Siguen los años Y sigue Dado que Marisa Tiene ese don Tan especial Que con ternura Convence Hasta Convence Hasta un lobo O a un chacal Dice Nos da de comer A todos Nos gusta mucho Bueno Habla de El sorbo rojo Pero luego dice Y cuando dice Muchachas Poesía Hay que leer Aunque alguna no le guste Pues sí Si lo lee Pues también Entonces Hemos descubierto Muchas cosas De la poesía Ayer mismo Que estuvimos Ayer mismo Dice Entonces Aquí viene El comienzo Del discurso Este que tenemos En el día de hoy ¿No es revolución Acaso Que mujeres Con amor Leyendo libros Y libros Libros con gran profusión Intentemos Desde dentro Hacer un mundo mejor Pues ahí queda eso Y de alguna manera Sigues recitando los libros Repito Ya veis Ya Las que no lo habéis visto O las que ya lo hayamos visto Y lo podemos ver Es que esto Yo lo fotocopié En la universidad Me parece que saqué 10 Entonces uno Está marcado Merche me pidió uno Que tengo que tener su casa Y yo tengo en casa Si a alguien le interesa Pásame uno Yo tengo claro El original Me decía Aida Oye Begoña me ha hablado De no sé qué Digo mira Es que son muchísimas cosas Pues es que Aparte que yo soy La menos indicada Para decir esto Pero yo es que no me he acordado Y entonces cogí Y otro día que fui a ida a casa Se lo enseñé Y les digo Mira este es original Que además está quemado O sea Es un pergamino Que Marisol Le aplicó el mechero Lo mismo que hizo Cuando se le escribió a Roald Dahl Que se le mandó también un pergamino Y entonces Como saqué 10 Pues de hoy voy a tener 4 o 5 Lo digo Por si a alguien le interesa Que yo se lo puedo dar Bueno y para terminar Quizá una película Que nos impactó a todos mucho Hace muchos años Que fue El club de los poetas muertos Yo me enamoré Del profesor Keating Para mí el profesor Keating Era una maravilla Bueno pues entonces Marisol Aquí habla del profesor Keating Indirectamente relacionándolo contigo Y dice Y dice Nos ha puesto encima a la mesa Dice Entonando el carpe diem Comience ya Mister Keating Y para terminar bien Es decir Mucho mejor Añadiré varios versos De mi cosecha Que no lo son Pero son buenos Y escúchalos Escúchalos Oh capitán Mi capitán Terminó nuestro espantoso viaje El navío Ha salvado todos los escollos Hemos ganado el premio codiciado Ya llegamos a puerto Ya oigo las campanas Ya el pueblo acude gozoso Pues esto Que después Me lo hicieron los alumnos Un día Y me cayó Los limones Porque ni me lo podía esperar O sea Hace unos años Yo notaba que había sido Que estaban como inquietos Y eso es lo último Y yo ¿Qué pasa? Le decía yo De repente veo Que se empiezan a levantar Pero esto ha sido En el 2006 Me parece que fue O sea Que han sido las dos veces Una vez Que estábamos en la parte de abajo Cuando lo de Keating Que os Pues este Es que le dedicamos una tarde A comentar la película Que Que pusiste De pie Y luego En la universidad Que me ocurrió también O sea Que Y bueno Ya No sé si quieres Walt Whitman ¿Eh? Walt Whitman Hojas de hierba Walt Whitman Walt Whitman El otro día Todavía lo estuvimos recordando Ayer Ayer yo lo recordé Porque hicimos un recorrido Aunque se me olvidó alguno Hoy que he subido Los libros de Arsín Bosca Al otro piso He visto el de Pessoa Que se ha leído El de Nórdica El año pasado Y el año pasado Hemos leído el de Nórdica De Whitman El poemario Y dedicamos la tarde a Whitman Que por cierto Os acordáis que os puse Esa oda Que yo ahora me la había llevado El día que estuvo Con la antología de Lorca Que era muy larga Bueno Ya tampoco había tiempo Pero Que se le dedicó El año pasado Sin ir más lejos A Whitman Una tarde Digo Merche Que bueno Ya puedo hablar de Goña Pues ahora te toca Vale Simplemente era Comentaros Que bueno Cuando me llamó Aida Para preguntarme Si deseaba hablar Sobre Maís y San Marío Me sorprendió Y por qué me llama Porque la referencia Y era bueno Pues porque Bueno la había dado yo Me pidió dos nombres Claro La pidió a Marisa Dos nombres Y pensó en Begoña y a mí Entonces efectivamente Simplemente era decir Que yo a Marisa la voz Porque fue profesora Mía Tuve esa gran suerte Además esa promoción Fue fantástica Porque también tuve De profesora Isabel Tejerina Que también sale en el libro Juan Usle de pintura Samaniego De Samperio Miguel Ángel Salperio De música O sea fue La verdad Bueno y tendrías A Vicky Sivera También Sí claro Era Vicky Joaquín Cano Juan Usle Hemos sido compañeros De Juan Usle De pintura Era Joaquín Joaquín Cano Juan Usle Vicky Sivera O sea Eso de pintura De música Era Lin Cucernabe Juan Lin Que también la tiene Miguel Ángel Salperio Y Rubio Bueno Fue un lujazo O sea de verdad Entonces Con Marisa Era un enganche Porque además Era muy exigente A nivel de Profesora Para probar Tela Pero eso es lo de menos No, no, no No Tanto es el conocimiento No, pero No, pero Pero Tanto es el conocimiento Pero déjame Déjame que continúe El tema es que Para probar Es dificilísimo Porque para conseguir Un 5 con ella Era tremendo Pero nos Tenía enganchados A mí al menos Me tenía enganchada Es más Yo faltaba Otras clases Que no me aportaban Nada Y volvía A las clases de ella O sea Yo ya había probado literatura Igual estaba en tercero Y volvía Es más Tú no hablabas de Alicia Y la venías No, no Es más Después Cuando ya había acabado Estaba ejerciendo O estaba en otro sitio No, porque desde aquellos años Yo estaba Volvía a sus clases Y no hace mucho Antes de que se jubilara Me acuerdo que estaba de vacaciones Y iba yo a sus clases O sea Me juntaba con niños de 18 años Y era simplemente por el placer Y el disfrutar De su enseñanza Y ya la conocemos un poco Y entonces hablo como digo yo En círculo Es decir Tienes que dar el tiempo Porque es tal la cantidad de cosas Que te va diciendo Tal datos Que yo reconozco Mi complejo de PED Absoluto Porque me queda así embobada Y digo Si es que no retengo Todos los datos Que da O sea Entonces estoy De verdad Digo Todo un complejo de PED Absoluto Pero me queda así Sí, sí, sí Entonces es que A mí por ejemplo Entonces cuando Aida me preguntó Estuvimos hablando Como cinco horas Era un boom De constante información La que le aportaba Porque Es que Aquí está un poco reflejado Para mí Marisa es una mujer Fascinante Se me ocurre decir Que es una bulímica De conocimiento ¿Por qué? Porque come, come, come Pero lo vuelca Nos lo da a todas O sea Es tremendamente generosa Porque conoces Muchas personas Que saben Pero se lo quedan O te dejan O marcan su distancia No, Marisa no Marisa es Tremendamente generosa En todos los aspectos Entonces Bueno Ha sido una riqueza Increíble Entonces yo sinceramente Intento mantener La distancia Para ser objetiva Pero es que También el corazón Te impide Te impide serlo Porque Es una persona Que a mí sinceramente Me ha aportado muchísimo No solamente A nivel de conocimiento Sino a nivel personal Es así Entonces Bueno Pues aquí se ha reflejado No todo Lo que realmente Queríamos decir Lo importante Lo básico Está un poco Es un menosbozo De las mil cosas Que nos aporta Entonces yo lo único Que puedo comentar Por ejemplo Del Centro Cultural Matilde De la Torre Bueno ya sabéis Que estuve un tiempo Con vosotros Y quisiera volver otra vez Porque Bueno pues ya Mi situación personal Por desgracia Bueno Mamá ha fallecido Entonces Ahora dispongo Un poco más de tiempo Y estuve en una temporada Y vosotros ya sabéis Que era un poco Un poco peculiar Y sin embargo Ahí se salió adelante El equipo es fantástico Yo animo a todo el mundo Que no sea Del Centro Cultural Matilde La Torre Que se incorpore Encima Económicamente Es muy económico Teniendo en cuenta Todas las cantidades De actividades Que se hacen De la gente Que se trae Y vamos Ya digo Simplemente Es un aprendizaje Que es un Colectivo Que todo el mundo Tiene su granito de arena Que todo el mundo Participa Y es un gran equipo Un gran equipo De mujeres Mujeres y hombres Pero claro Lógica También es cierto Que la mayoría Somos mujeres Pero yo animo A que si esto Se va a divulgar Para que se Para que la gente Se anime Conozca Asista primero A los talleres O a las conferencias O a las charlas O a la gente Que viene a Marisa Y que se incorpore Y que se haga Socia del centro Porque realmente El equipo Y el material humano Es fabuloso Y no puedo decir más O sea Si Pero tampoco Quiero monopolizar nada Porque en este caso Lo importante son Todas las personas Que forman parte Del equipo Entonces Marisa Que lleva el tema Que es un pilar Fabuloso Pero como ella también Muy bien ha dicho Hay otros muchos pilares ¿No? Porque sin Sin el resto No funcionaría el centro Entonces Marisa es Un pilar básico Y también es importante Que se la reconozca Porque se la conoce Más a nivel nacional Que en el propio Cantabria De hecho Todos los escritores Que vienen Vienen por ella Vienen gratis por ella Es decir Personas de la talla De Ángel Guinda De Javier Los Taleres Es decir Oye Clara Janés Me he dado claro Yo no tengo a ti la creación Es decir Un referente Marchamalo Marchamalo que quiere volver Pero es que Lo que no sabéis Es lo que me ha planteado Jesús Yo no sé si os lo he dicho Yo no sé si os lo he dicho Yo no sé si os lo he dicho ¿Es Marchamalo? A Chava Recordad Dilo Dífalo Pues Marchamalo Un día el que me llama Cuando Porque ¿Le gustamos? No Es que Es que esto es tan pequeño Todo Que un día me llama Por teléfono Y me dice Mira lo que te voy a contar Ahora cuando ha salido El segundo libro Cuando tú decías eso Arce El libro había salido Antes de Navidad Yo ya lo tenía comprado Y ya me lo había leído todo Y entonces un día me llama Y me dice Mira ¿Sabes lo que me ha pasado? He estado en la editorial Siruela Y me dicen Oye Tú no conoces A una de Santander Que organiza muchas cosas Se llama Marisa Santander Pero si es amiga mía Pero si yo he estado en las matiles Tres veces Y quiero volver Y me dice Oye ¿Por qué no organizamos un día Y vamos los dos Bernardo, Achaga y yo? Yo es que no sé si os lo he contado Eso es lo que me ha planteado Me parece que fue Como en noviembre Cuando salió el segundo libro De las bibliotecas No, no, no Bueno Yo hubiera dicho Que por nada Pues a nosotros Estamos aquí Para moralarte Lo que pasa Que por mantenimiento Hay que decirlo Hay alguien que no lo sabe Hasta ahora Eran 25 euros Al año Al año Oye Que para sellos Y para papel Y sobres Y este año Dado que no Han dado la subvención Porque han negado La subvención Con la crisis A todo el mundo Pues se ha subido a 30 30 Pero es el curso entero Pero es al año Al año Y con la posibilidad De hacer todo De participar Entonces claro La gente que viene de fuera Pues que menos Que el otro día Mo venga a decirme ¿Cómo me habéis mimado? Bueno Eso lo ha contado todo el mundo Lo del fular y todo Me lo ha hecho Paz Paz, Gil Bueno, bueno Estábamos encantadas Y entonces le pagamos el viaje Y oye Pues este año Los tres que han venido Dado la casualidad Que eran de Santander Pero si vienen Pues de Madrid O de otro sitio Pues claro Hay que reservarle Habitación en un hotel Y luego Bueno, pues bajamos a cenar Y se tiene un detalle Con ellos Que menos, ¿no? O sea Lo que no se paga Es digamos La intervención Que hoy día Eso ya Está Por las nubes Y no Que Yo tengo A pesar Digo Lo del tema De la subvención Hace dos años Yo había hablado dos veces Con Marco Y me dijo Que ya lo habían gestionado Yo ya lo dije Y luego no sé qué pasó Que no Bueno En el homenaje este Que me organizó La Fundación Ferardo Diego Con motivo De que iba a cumplir Treinta años Dos mil novecientos ochenta Y uno Dos mil diez Aquí están En este tríftico Que estaba muy bien Lo del nombre Marisa Miércoles Matildes Está aquí La relación Hasta Hasta ese momento Dos mil diez Que luego podemos seguir Con estos Esto es vintage Lo que he traído Como dicen ahora Es vintage Porque está todo Un manuscrito Con mi letra Entonces está Por un alfabético Pero por nombres Que es más bonito Y más cariñoso Y más afectivo Que por apellidos ¿No? Encuentros en el taller Es que Y que casi me veo Ponte aquí Ponte donde está Adela 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 Estoy mejor Alberto Santamaría Ana Robríguez De La Robla Que ayer os repartí La fotocopia Pues mira Estoy pensando Por ejemplo Merche Mari Las personas Carmen Ya os daré la fotocopia Porque está muy bien Una fotocopia Sobre la sonrisa De Guislava Zimborska Era del 28 de febrero Sí, sí Era reciente Si es que parece Que me persiguen Ana Teja Ana Teja ¿Te acuerdas? Carmen Que estuvimos hablando Con tu sobrina Ana Teja Es de Mariano Bueno Sí Es que yo le di clase A su madre Sí, sí, sí Y era una chica No sé si os acordáis Sí Pero era una forma De leer los poemas Diferente Y un día Iba así Actuaba O sea Y daba golpes En la mesa Es una cosa impresionante Yo he estado con ella El año pasado En estas cosas Que organiza Santander Creativa Y bueno Lo pasa que Hay que nombrar En Emilia También ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Ángel Guinda Que bueno Luego volví Después Como ya he comentado antes Ángelina Lamelas Fue un gancho De la reina Lamelas Con Medardo Con Medardo Fue el enganche Con Medardo Y tienen una recopilación De cuentos Muy guapa Sí No, por eso Antonio Santos Que es la persona Que más veces ha estado Ha estado Cuatro veces Además De la que se dice Que Antonio Santos Es también Un ilustrador Que es sobrino De Ángeles Santos ¿Así? Sí Pues es que me he enterado El otro día Déjame ¿Tienes ahí la pedanza? Sí Pues déjamela Sí La última Sí Pues ya Es que esto Es que esto es todo Es que hay aquí Una entrevista Este es el último número A pedanza Y viene aquí Una entrevista A A este chico Y aquí es donde me he enterado A Bueno Si no lo dejamos Pero vamos Antonio Santos Y aquí lo dice O sea Él es primo De Del este De Del primer novio Como decíamos el otro día De la Serna De Clara Janés Ah De Clara Janés Es primo De Julián Drau Santos Que yo el otro día llevé El El ABC El día de Mo El ABC Con la primera edición De 1984 De los sonetos Del amor oscuro De Lorca Y que estaba ilustrado Por Julián Raúl Santos Los que visteis Que lo viséis en el autobús El extraordinario documental Sobre Ángeles Santos No sé si lo visteis Estaba casado con Grau Salas Que era un gran pintor Bueno Grau Salas Que era su padre Bueno pues este chico Que viene aquí Que yo lo he leído aquí Es Sobrino De Ángeles Santos Y Claro Primo carnal De Julián No me voy a entretener Aquí Buscarlo Ya está aquí Antonio Santos Aquí está Mis tíos Mi formación Se nutre de las enseñanzas Familiar Puedes imaginar Cómo me quedé Cuando me corté con esto Y que por cierto No sé cómo así hablando Porque Antonio Santos Es el que hace Las ilustraciones De los libros De Jesús Marchamado Los libritos estos También pequeños Que ahora ha publicado uno Sobre el bolso De Karim Blitzen No sé si los tienes por ahí ¿Tienes por ahí alguno? No Bueno Pues Mis tíos Grau Salas Y Ángeles Santos Mi primo Grau Santos Han sido mis maestros Esto Caída del burro Vamos Hace unos días Porque yo no tenía ni idea O sea que La coincidencia En que Se llaman igual ¿No? El ilustrador Y Antonio Santos El que hemos tenido En el centro Por distintos motivos De Bueno Del tema del cine De De libros De Seda Que fue la primera vez Que yo le pedí Que fuera Bernarda Chaga Que ha estado dos veces Ha estado Blanca Ortiz Carlos Alcorta Linker Carlos Suárez El hijo de Amparo Que Amparo luego se ha llenado de nietos Y ha desaparecido También Ha estado dos veces Con José Antonio Barquín Estuvo una de las veces Que por cierto Ayer han salido Dos páginas enteras Porque ha hecho ahí Una cosa sobre Cantabria Que no sé si lo visteis En el periódico De unos relieves De Cantabria Unas puertas De unas puertas Sobre distintos pasajes De Cantabria Y que quiere Que a ver si se puede poner eso En el parlamento Por dos páginas Que han salido Ayer Este es Barquín Clara Janés La penúltima Que ha entrado En la Real Academia Sigo la amistad con ella Ahora acaba de sacar Otro libro Diego Ramondo Con motivo del libro Gambo el hijo El sobrino De Jesús Ramondo De Marisol El doctor Luis Morales Con lo de Eleonora Carrington Elena Diego La hija mayor De Gerardo Diego Y Pureza Canelo Elena Galeano Fernando Marías No el hijo de Julián Marías Sino el vasco Gonzalo Calcedo Isaac Cuente y Rosa Gil Javier Flor Jesús Marchamalo José Corredor Mateos Que acababa de ser Premio Nacional de Poesía José Ramón Sánchez Que Carmen quiere que vuelva ¿Verdad Carmen? Juan Antonio González Fuentes Que estuvo dos veces Con la ópera Y luego otra vez Con un poemario Ese es del Alto de Miranda Juan Antonio Pérez del Valle Juan Gutiérrez Martínez Conde Que después el de Peonza Que luego volvió Con una novela gráfica Julio Maruri No sé ahora cómo tendrá la cabeza Está en la misma residencia Que está Manolo Arce Y que está la madre de Mariluz El otro día me lo comentaba Pensé que estaban en residencia de Disney Y os acordáis Que alguien le decía un nombre Julio Maruri Aquello era como una catareta Una catarata de nombres Y de gente Porque bueno Tenía una cabeza perfecta Y ya era mayor Acababa de llegar de Francia Luis Artigue El libro de Romayos Baro Lynn Curcenave María Ángel Esínigo Una compañera que ha fallecido Recientemente La de Arte María Jesús Puente Una antigua alumna Marían Bárcena Mariano Gómez Maribel Fernández Garrido Y Luis Artabe Mario Marlino Aquel que se subió Encima de la mesa El hispanamericano Que luego falleció Medardo Fraile Que después estuvo otra vez Menchu Gutiérrez Que luego volvió Con el tema De Cirlanieve Miguel Ibáñez ¿Qué te parece, Carmen? Natalia Leaño Rincón Pablo Dors Que volvió Con Biografía del silencio Rafael Fonbellida Ramón Saidiadero Raquel Serdio Vicente Gutiérrez Y Alberto Santamaría Bueno, y luego está Claro, a partir de Bueno, que no hemos nombrado A Biadero Que nos daba Al cine No, pero le ha nombrado Como que le ha llevado ella Bueno, pero No, no, no Porque se presenta Un libro Por eso está aquí Pero también Manolo Suárez También Porque se presentó Un libro No hemos dicho nada De Matilde de la Torre Preguntaba Juan Antonio Si se iba a decir algo Antes yo he comentado Que a mí me sorprende Que todavía La gente me pregunta Que quién era Matilde de la Torre Aquí en Cantabria Me da esta vergüenza Es como el tema De los beatos También lo de los beatos No lo hizo El párroco De la Inaparecida Ya bueno Pero ella Que en el enocento Yo os expliqué La codicología Y se llevaron cuatro beatos Y Carmen Hizo la Hizo la ambientación histórica Y yo le hice la codicología Pues bueno Yo hay cosas Que no entiendo En este mundo Actual Con ordenadores Y con internet Que no hay más que hacer así Y sale toda la información Bueno Os diré Un comentario Oye perdón ¿Tienes ordenado? Yo no Ah Me lo quiero No no Por eso me extrañaba Yo reconozco Por eso digo Que no hay más que hacer así Que a gente Tenéis más posibilidades que yo Yo me manejo con barbeles Y con los libros Comentario De una persona hoy A las dos y media de la tarde En la frutería A propósito de este libro Me dice Ah Yo no sabía Que la pasionaria Era escritora Pero esto no es ningún chiste Os lo digo tal Que os parece Un reír A mí me dan ganas de llorar Yo no sabía Que la pasionaria ¿Qué te parece Carmen? Pero vale Bueno pues Digo Lo de Matilde de la Torre Pues una mujer Escritora Folclorista Maestra Academia Torre Lo que no sé Si realmente ella Había magisterio Había hecho magisterio Yo creo que sí Yo nunca lo he tenido claro Fue diputada Socialista Diputada por el PSOE En la segunda república Por Asturias Escritora Ahí está el libro Este de Don Quijote Rey de España Está La montaña en Inglaterra El águila Ese libro lo tenemos En el Matilde En la montaña en Inglaterra Y es muy interesante Porque en aquella época Presentarse con un grupo De folclore Y de cabezón O sea Donde no había ni internet Como dices tú Y no había ni teléfonos móviles Llegar a una estación Allí a Londres Llena de niebla Llena de O sea Es increíble Y aquí en Cabezón de Alasar Se quemó la biblioteca de ella En la calle La quemaron La quemaron No se quemó La quemaron Bueno Que sí Que son cosas distintas Claro Bueno Pues esta mujer Cuando falle Tenía 62 años Solo Cuando falleció Ella salió al exilio Como el Alio Ferrer Y murió en México Y murió en México Claro Y bueno Pues Una mujer Hay un colegio Que lleva su nombre Que a veces Ha más tenido problemas Un colegio En Camargo Y luego está Lo Nuestro Y una asociación de mujeres También en Torre la Vega Que ese es el problema Que tuvimos Porque era la asociación De mujeres Consumidoras O algo así De Torre la Vega O de Barrera No que yo Bueno Me estaba acordando Del colegio Y eso El Salvador O algo así Mar del Salvador Tengo aquí Bueno Yo he traído aquí Varias cosas De Machilera de la Torre La primera Gran Aparte de Ramón Hay un site Viadero Que es También El que se ha preocupado Y tengo aquí Una página Que salió El año pasado Carmen Calderón Que lo tienes En el centro Porque Ella hizo el doctorado Sobre Machilera de la Torre Y tiene un libro publicado Y estuvo en el centro Por cierto Presentando el libro Y Está muy bien El libro Y bueno Pues Y luego ya lo de Viadero Que yo lo he metido aquí Pero Sigue diciendo Romón Esto es Del miércoles 16 De marzo 2016 Un libro inédito Y un homenaje Acercan La olvidada figura De Matilde de la Torre Entonces Este libro Se presentó En Cabezón Y luego se presentó Aquí En En la Fundación Bruno Alonso Yo que me preguntaba Es que si Se iba a hablar Sobre Sobre Matilde de la Torre Volviendo al tema Que nos atañe De De A mí siempre me gusta hablar De como Unas cosas te llevan a otras Y los libros Nos llevan a otros libros Y como Te crean redes Y oye Un libro te lleva A una película Y te lleva A una obra de teatro Y te lleva A una exposición Y te lleva A un concierto Y además No hemos tenido la experiencia En el centro Si os acordáis Pues en ir más lejos Con 84 El último martes literario Vino Bachi Mawaba Un dramaturgo libanés Fue un impacto Yo que llevo Toda la vida Metida En la WIM Nunca había visto Una cosa igual Nos pusimos Automáticamente Todo el mundo De pie Como era el último día Estaban los dos Tanto Regino Como Guillermo Festival de Aviñón Una persona De peso Dentro del mundo Del teatro Ya llega un momento En que ya Tanto Regino Como Guillermo Interrumpieron Aquello Pero no se exagera Pero debimos estar Seis minutos Siete minutos Aplaudiendo La gente de pie A mí me apetece Si alguien más Estuvo en aquel día Ha sido de los momentos Que yo he tenido Una experiencia fuerte En el sentido De sentir la energía De toda esa gente A la vez Porque nadie Nos mandó nada Nadie Fue algo espontáneo Y es que eso Se sintió En la sala Fue algo increíble Sí, sí Esa energía Que tú dices Efectivamente Que luego A mí me da pena Cuando la gente Funciona y dice ¿Y este quién es? Como no le conozco Y entonces Así no hacemos nada Porque así No avanzamos ¿No? Pero a mí me ha pasado Porque me han hecho Comentarios Pero es que Como yo no sabía Quién era Yo no fui Pues mira Lo siento Pero tú te lo has perdido Porque además Como yo digo siempre Cada tarde Tanto en el centro Como en un martes O cosas estas Cada tarde Es única E irrepetible Además ya veis Que yo no repito nada Puede venir La misma persona Con distintos motivos ¿No? Pero bueno Volviendo a lo de Bachimahuaba Yo fue el primer libro Que os puse de lectura Incendios Son unas ediciones Además preciosas Una editorial asturiana Que se llama KRK Entonces era una trilogía Ahora ya es una tetralogía Porque luego salió Un cuarto libro Habían puesto la película Que es una película excelente En los Rocho Y luego resulta La obra de teatro Solamente hemos tenido un día Aquí en Santander ¿Qué es? No, sigue, sigue El 16 de diciembre Que bueno Que os comentaba Es que no sé No, no, no Perdón Nada Es que estoy con collarín Entonces no puedo Podía darla bien En Madrid Bueno Mi hermano y mi cuñada Conseguían verla Pero luego claro Han hecho una interrupción Para las giras Y mi hermana Creo que os lo comenté Tiene entrada Para el 7 de julio Porque vuelven otra vez A la batalla Y luego Bueno Ya también eso En fin Ya nos vamos a meter En ese Pero vamos Quiero decir Aunque estaba pensando Que hubo gente La obra es muy dura Lo vimos en la lectura La obra es una tragedia Se echó gente Y yo estuve en el tema Pues eso Era lo que iba A decir Bueno Ya no me quería Yo ir del tema Pero ¿Por qué se iban? Lo hemos comentado En el centro Porque la gente Saca los abonos Y no saben Lo que van a ver Y van Por Nuria Esper Nuria Esper Con 81 años Que está espléndida Pero claro Ella sale en la segunda parte Es la que hace Es la que hace De madre Y de todo Y de todo Es el eje De la Carmen Tiene un papel Lo siento muchísimo Por el otro Con la que llegue yo a casa Tiene un papel Menor ¿No? Y entonces La gente Pues eso Ya pues no deas Pe Pero si es que Eso lo sabemos Bueno Volviendo al tema De la lectura Y Que nos ocupa Tengo aquí en la mano Una fotocopia Porque se ve que me debía De coincidir Con otras cosas De Carmen Posadas Que ahora que lo he vuelto a releer Es de un XL semanal ¿Eh? Del año 2013 Entonces habla De que estuvo en un encuentro Dice Un encuentro inolvidable En un monasterio En Un monasterio Del siglo XVI Y era un encuentro Con unas bibliotecarias Con grupos de lectura Un encuentro Con catorce Club de lectura Clubes Escrito muy bien En plural De la red de bibliotecas Públicas De Castilla La Mancha Y también uno de Madrid Bueno Hablo aquí De las sacerdotisas De la lectura Y a las que llevan En las bibliotecas Los grupos de lectura Y a lo que vamos Y es que Los clubes de lectura No solo sirven Para comentar libros Esto Está genial Este texto Son sobre todo Punto de encuentro Para personas Mujeres en su mayoría Que nunca antes Han tenido tiempo Para sí mismas Aquí está El enranaje De por qué Somos las mujeres Pero yo creo que Está ocurriendo No solo en Santander Sino lo que está pasando En toda España Lo que no sé Si ocurre En el resto de Europa Que somos las que estamos En todas partes Tú vas a la Ateneo Mujeres De Fundación Botín Mujeres Conciertos Yo creo que la clave Lo dice muy bien Carmen y Posada Dice Dedicadas A sus hijos A sus maridos Muchas A trabajar Desde la infancia Sin posibilidad De instruirse Y mucho menos De ir a la universidad Las integrantes De estos clubes Han descubierto En la lectura Todo un mundo nuevo También la posibilidad De un tiempo Para el ocio Y comentar Con amigos Algo más estimulante Que los programas De Telebasura O la vida De la Pantoja Es sorprendente Ver Por ejemplo Las inteligentes lecturas Que hacen De las novelas Tanto clásicas Como actuales Las originales Conclusiones Que sacan O sus comentarios Tan sensatos Como novedosos Les aseguro Que nada Tienen que envidiar A las reseñas Que aparecen En suplementos Literarios De campanillas O en revistas Especializadas Se dice a menudo Que el mundo Se va Banalizando Yo ahora ya Cada vez que veo Esta palabra La banalidad Del mal Claro lo identifico Con Anna Arendt Tenemos todavía pendiente De pasar la película Sobre Anna Arendt Que la cultura Brilla por su ausencia Y que la crisis Ha venido a darle El golpe de gracia Puesto que se trata De uno de los sectores Que más recortes Ha sufrido Para colmo Hay administraciones Que creen Que la cultura Es un lujo Algo superfluo Que ya se buscará cada uno Como buenamente pueda Por eso es conmovedor Constatar Cómo Lejos de darse por vencidas Y decir No hago nada Porque nada hay Que pueda hacer Las bibliotecarias Han decidido Echarse el monte O lo que es lo mismo Ellas han decidido Hacer lo que deberían estar Haciendo las autoridades Porque como bien me decía Una de mis nuevas amigas Leer No es un placer solitario Paradójicamente Es todo lo contrario De estar solo Y los clubes de lectura Son un buen ejemplo de ello Esas personas De todas las edades Por cierto Que acaban de descubrir El mundo De la literatura Encuentran Además La coartada Perfecta Para reunirse Compartir Viajar Soñar Reír Es bien Está muy bien Entonces Entonces Luego ya se ofrece A partir de ahora Me ofrezco A los clubes de lectura Todo lo que pueda colaborar Y tal Es una de las cosas Y luego Teniendo en cuenta esto Tengo aquí también Un artículo Este es de De 2012 Tú cuando quieras Nos paras De 2012 Femenino plural Es una columna De Luis Alberto Salsines Y entonces aquí Dice Una vez más Bueno Me salto aquí Una vez más Se cumplió Lo que viene siendo habitual La presencia mayoritaria De mujeres Y bueno Habla aquí De los talleres De las bibliotecas De San Vicente Y de Camargo La asociación De padres De Miguel Herrero De Torre la Vega El grupo de las matiles De Marisa Samaniego En todos Más del 95% Son mujeres Por otro lado Las presentaciones De libros Y las conferencias De autores Que hablan De sus obras Cuentan siempre Con un público Que dominantemente Femenino Es casualidad ¿A qué se debe? ¿Leen más las mujeres Que los hombres? Las estadísticas Dicen que sí ¿Tienen más inquietudes? ¿Más curiosidad? ¿Valoran más El intercambio De ideas? Está relacionado Con la erupción De la mujer En el espacio público Después de años Reducida Al ambiente doméstico Y después Cita En un libro De Esther Tusquet El libro este De las mujeres Las mujeres que leen Son peligrosas Está muy bien Dice en el prólogo Esther Tusquet Durante siglos Han sido muchos Los hombres A los cuales Las mujeres que leen Les han parecido Sospechosas Tal vez Porque la lectura Podía minar En ellas Una de las cualidades Que abiertamente O en secreto A veces Sin confesárselo A sí mismos Más valora Que es La sumisión Esto Esther Tusquet Está en el prólogo No la valora La sede Carmen Estás muy callada Podemos ir terminando Dímelo ¿Eh? Ya había No, bueno Pues ya Una preguntita Yo tenía O sea Más como Estábamos hablando De la trayectoria De las Matildes Y así Pues le quería preguntar Igual a Carmen O a las que estuvieron También en el inicio Si realmente La gente O sea Acudió En masa Eran poquitas Al principio ¿Cómo ha variado La cantidad de gente? Poquitas Y había guardería Había guardería Una media docena De personas Calculamos Yo un poco ¿Media docena Las que iniciaron así Que se inscribieron al inicio? No, no 60 60 He comentado yo antes No, eso ahora No, no No, no Que había 60 socios Eso ponía Eso ponía el periódico Eso ponía el periódico Yo debí Yo empecé Con media docena Ahora si preguntas Por los socios Creo que hay En torno a 170 No, no Yo quería ya Ya había venido Con tus libros Pero bueno Ya no me da tiempo El balcón en invierno De Luis Landero Se hizo referencia A no vivir de espaldas A los misterios Y luego Son de la candambia Son de los de la candambia Eso me ha sacado ahora uno Marisa Son de los de la candambia Eso lo vi ¿Cuál? ¿Esto sale yo en el centro? Sí, pero que si son de los... Este es el libro, es el mío Está publicado en tus calles Que esos autores Que si son los de la candambia Ese no, ese es este es el mío Te estás confundiendo No es la candambia Te estás confundiendo con los de León Con los de León No es la candambia Claro, es que no sabía que hablaba Estás confundiendo con... No, y el de Raval Bueno, pues por el comienzo del libro De los 35 años Como me imagino que ya no me va a dar tiempo Yo quería comentaros No, eh No No, que bueno Que hay Unas frases Que yo siempre tengo en cuenta Y tengo en la cabeza Una De Pierre Boulet El compositor Que dice El deber de agitar Conciencias y emociones La necesidad de incomodar Para reordenar Las referencias Y los límites Agitar Conciencias Y emociones Cita de Kafka Yo he venido aquí con este cuadernito Que ya lo tengo lleno Que voy anotando siempre Cosas que me llaman la atención Y Es una frase De Zioran Que dice Un libro Y esto me lo habéis oído alguna vez Debe hurgar En las heridas Provocarlas Incluso Un libro Debe ser Un peligro Zioran El filósofo rumano En España La persona Que más sabe Sobre Zioran Es Fernando Sabater Ayer leímos un artículo Sobre Luis Labrastin Bosca Fernando Sabater Que hizo La tesis doctoral Que trabajó Sobre Zioran Hablando Sobre la concepción De la literatura Como riesgo La literatura Es conflicto Es antagonismo Es problema En el sentido De revolverte Por dentro Por eso se han quemado libros Y por eso La educación Se abarata Y por eso Estamos como estamos Claro Y por eso En la época de Franco Hemos tenido que comprar Los libros Bueno Que yo os contara Que casi me llevan Me maten a la cárcel A mí también Luego Hay Otra Una cita de Kafka Que me gusta mucho Que Dice Solo deberíamos leer libros De los que muerden Y pinchan Si el libro que leemos No nos despierta De un puñetazo En la cara Para qué leerlo No Lo que necesitamos Son libros Que caigan Sobre nosotros Como un golpe Dolorosísimo Un libro Tiene que ser Un hacha Que abra Un agujero En el mar Helado De nuestro interior Esta cita Viene Tal cual En Uno de los últimos Libros de Pablo Dors Que lo he mencionado Antes Que ha estado dos veces En el centro Que se llama Contra la juventud Y esta Es una frase Muy citada Muy mencionada De El tema De los libros Un puñetazo En la cara ¿Eh? Tenemos una carta Para que nos Para que nos arreglaran Miriam Díaz ¿Por qué? Antiguamente Y entonces esto Esto es un poco La finalidad Del centro ¿No? De 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 Y que Fue muy bueno Mi madre Es una novela autobiográfica Extraordinaria Es extraordinaria El balcón de invierno Mi madre Pues cierto que luego falleció Mi madre sigue con sus planes Para el pueblo Misterios hay muchos en el mundo Pienso yo al escucharla El simple hecho de vivir Es uno de ellos Pero de todos El más profundo quizá Es ver Cómo la gente En general Vive De espaldas A los misterios Mientras habla Con gran autoridad Y erudición De las cosas Menudas De la vida Tenemos que hacer esto Y lo otro Dice Ver a fulano Y a mengano Comprar salchichas Y tocino viejo Que le da muy buen sabor A la sopa Coger un poco de laurel Y de orégano Buscar a un hombre Que blanquee el corral Este verano Y que arranque las hierbas Comprar cuatro o cinco quesos Mirar las humedades Llevar un obsequio A prima angelita Que ya siempre Que vamos Nos manda Unas docenas de huevos Y unos dulces Y hay que corresponder Y otro queso Y otro kilo de salchichas Para la médica Y la enfermera Que la atienden En el ambulatorio Y poner en las ventanas Del desván Una tela metálica Para los pájaros Que lo ensucian todo Y todo lo estropean Ir a buscar Cardillos y triadillas Y si es un buen año De habas Comprar cinco o seis kilos Y oyéndola Yo pienso que Así es la vida Que así ha sido siempre Y está bien Que sea así En cada instante En cada frase En cada suspiro En cada pequeño acontecer Lo trivial Y lo misterioso Van a partes iguales Eso es todo Y no hay más que contar Un rano de alegría Un mar de olvido Bienvenido Aplausos 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 Gracias.